Disculpe Disculpe Perdón Camila y dos patas Y miren, un jabalí Y un rinocerote Y una macota Todos están aquí Es un papu real Oh, es el mi bar No, yo quiero Disculpen Calma, fue mi error Es si por Ontario Fumar, eh Caminas No olvides la pregua Conozco la de ella, quiero ver No, no No, no No, no